Hola que tal amigos y bienvenidos a Skyrim15 En el día de hoy vamos a ver la review de un mod en el cual podrás craftear un cristal que te va a estar ayudando para poder alumbrar de mejor manera tu mundo Pero bueno chicos, vamos a empezar Vale, por aquí tengo el objeto que llega a estar agregando este mod y es que chécate nada más, es este cristal que se llama Glow Crystal Ok, para poderlo craftear vamos a checar la receta que aquí lo tenemos Se necesita polvo de piedra luminosa y la parte de en medio diamante Y con este crafteo vamos a obtener 4 cristales de estos La verdad si es un poquito caro poder craftear este cristal pero créanme que es de mucha, mucha utilidad Ok, para poder probar o para poder checar este cristal lo primero que vamos a estar haciendo es precisamente colocar esto de noche De la siguiente manera Ahí está, mira Ahí está Justamente de noche chicos Ok Vamos a colocar por aquí una antorcha más o menos para compararla a ver que tanto alumbra Mira, esto es una antorcha común y corriente Ok, y por aquí vamos a estar colocando el Glow Crystal Por acá mira Ahí está, mira La verdad sí que se ve la diferencia Es mucho mayor la iluminación que llega a estar agregando el cristal que la antorcha Ok, pero si nosotros llegamos a hacer lo siguiente Se pueden estar juntando estos cristales de la siguiente manera Y como vieron La iluminación se llega a estar expandiendo Y eso es lo que me gusta demasiado Porque con este mod le puedes estar diciendo adiós a las antorchas Y colocar estos cristales para que no se vean como que muchos, muchas antorchas en el campo Y eso es lo que me agrada porque yo hice una serie Y créanme que estuve colocando muchas, pero muchas antorchas en el campo Y como que eso llega a estar haciendo como que mucho ruido En lo que se refiere al aspecto visual Ok, mira Podemos agregar muchos más Y muchos, muchos más ¿Lo ven? Esto sí que conviene demasiado Vamos a agregarle por aquí en las esquinas Y es que mira Y es que mira De hecho podemos acumular las que sean de cuatro Ahí está Eso sí Es un poco carito Pero yo lo veo muy, pero muy útil Ahí está Mira, se ve un poco raro también todo este objeto Pero es que mira Hay ocasiones donde Bueno, hay zonas donde no se llegan a estar alumbrando por completo Pero de eso no hay tanto problema Porque puedes estar colocando un cristal por aquí Y asunto solucionado Vale chicos Abajo en la descripción voy a estar dejando el link de descarga de este mod Vale señalar que está para tres versiones hasta el momento Para la 1.16.5, 1.18.2 y 1.19.2 En la versión de Forge y Fabric Además también voy a estar dejando el link de varias series del canal Incluyendo unas que tenemos de Minecraft Llamadas Escalofríos temporada 1 y 2 Y del Twilight Forest Y además también una serie que tenemos todavía en emisión Que es de Minecraft Dungeons Y bueno Sin nada más que agregar Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y darle un buen like ¡Hasta la próxima!